En plena efervescencia por el proceso electoral en México, las guerras sucias han iniciado con todo y en Quintana Roo no es la excepción, pues muchos ciudadanos se han quejado de una supuesta encuesta telefónica donde además de dar información falsa, es evidente que la intención es desprestigiar el trabajo del actual gobernador Carlos Joaquín González. Esta situación ha sonado tanto que incluso en la columna de Hiroshi Takahashi, publicada este viernes en el Heraldo México, señala que se trata de una especie de campaña de noticias falsas que se propaga vía telefónica, con la intención de desacreditar el actual gobierno. Agrega que los reportes ciudadanos indican que los números telefónicos desde donde se originaron esas llamadas corresponden a la Ciudad de México y uno de ellos está registrado en diversas bases de datos como de telemarketing y cobranza y pertenece a la empresa de la capital español Atento.com que en México dirige Rodrigo Yaguno y habría de indagar que personajes de la política en Quintana Roo y contrarios al gobernador estarían detrás de esta guerra sucia. Por lo pronto, el área jurídica del gobierno del estado ya sea lista para presentar las denuncias civiles y penales.